Música Muchas gracias por su presencia y por asistir a esta invitación. Quiero darle una vez más la cordial bienvenida a nuestro país, al presidente Iván Duque, a su canciller, a sus ministros, a su equipo de gobierno que lo acompaña, también a la canciller, a nuestra vicepresidenta, al ministro de comercio, a todo el equipo de gobierno de Panamá, a los empresarios panameños, gracias por la invitación, sé que es una fecha de muchos compromisos, empresarios colombianos también, muchas gracias. Hemos tenido un día, la verdad, muy interesante, un día donde hemos intercambiado muchas ideas, como le decía yo al presidente Duque, el cerrar yo mi último año de gobierno con fuerza y poder el presidente Duque iniciar su primer año con fuerza en lo que tiene que ver con la relación de Panamá y Colombia, que son tan importantes con la cantidad de empresas colombianas que hay en Panamá, la cantidad de inversión extranjera colombiana que hay en Panamá, y sobre todo el rol que juega la coordinación de los dos países en un tema muy importante para el crecimiento de la economía, que es la seguridad, para poder, yo le decía al presidente Duque, que me imagino el día de mañana cuando seamos exitosos totalmente en el tema de seguridad, el potencial turístico, el potencial de desarrollo de nuestros países, por ende la agenda de seguridad siendo alguna siempre ha marcado un pilar importante en nuestra relación, y hoy con la presencia del ministro de defensa y con el compromiso del presidente Duque hemos establecido políticas en conjuntos claras para avanzar en esa lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, respaldar el plan del presidente Duque de aplicar la mano firme, de fortalecer la paz, pero en base al respeto a la autoridad, y sobre todo enfrentar en conjunto todo lo que es las rutas ilegales que atentan nuestras plataformas, contra nuestras plataformas logísticas, y que nos permita de una forma u otra trabajar más unidos en ese tema, ha sido un diálogo muy positivo, un diálogo constructivo, Panamá es un país que avanza mucho en el tema de seguridad, ha reducido un 50% la inseguridad, pero sus retos más importantes están por las situaciones políticas que se dan en Venezuela, las situaciones internas que se dieron en Colombia en su momento con el aumento del cultivo de droga, y también con los temas en Centroamérica que se están viviendo en Nicaragua. Todos estos temas regionales los hemos abordado con mucha fortaleza, con muchos principios, y sobre todo con mucho compromiso, y creo que el ambiente para el sector privado es un ambiente de garantía a las inversiones, seguridad jurídica, de respeto a la autoridad, hemos hablado mucho de este tema, principalmente el volver a relanzar el tema de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, vamos a retomar el tema con un programa específico, hemos hablado mucho del tema de turismo, las rutas de turismo en el sector, las rutas Caribe Sur que se desarrollan en este momento dado con lo que es Colón, Cartagena, Aruba, Curazao, la ruta Pacífico Sur que promocionamos con Chile, con el puerto de cruceros que construye Panamá, que es Panamá, el presidente incorpora a Buenaventura, Colombia, Guayaquil, Callao, Valparaíso en Chile, un proyecto que estamos presentando a las navieras, toma casi dos años establecer la ruta, así que hemos hablado con el presidente el tema de Buenaventura como un potencial turístico en lo que es la ruta Pacífico Sur de cruceros, algo muy interesante, y también la conectividad aérea tanto de Panamá como de Colombia a través del Tocumen y el aeropuerto del Dorado en Bogotá, que siendo alguna para la jornada de la juventud se está viendo el reto que es mover más de 300 mil peregrinos a la región donde ambos aeropuertos van a compartir sus mejores experiencias en poder cumplir con esta meta. Así que han sido temas muy puntuales que nos han permitido, siendo alguna, establecer una hoja de ruta muy clara en el próximo año para dejar, siendo alguna, un cierre fuerte por parte de mi gobierno y en transición al próximo gobierno de Panamá una relación fortalecida con Colombia. En los temas donde se han dado diferencias puntualmente, en los temas comerciales y en los temas de intercambio de información financiera, hemos dado instrucciones a nuestros cancilleres, ministros de comercio, ministros de comercio y finanzas de un corto plazo, buscar mecanismos que permitan llegar a entendimientos en una forma bilateral, siendo alguna, son temas regulados por organismos internacionales, la OMC en el tema de comercio, la OCDE en el tema de intercambio de información, pero sentimos que la relación de Panamá con Colombia es tan fuerte y es tan importante el éxito de ambos países, ambos gobiernos, que es un tema que debe manejarse más bilateralmente para de esta forma poder avanzar y buscar soluciones puntuales a los diferentes temas. Panamá ve en la protección a su sistema logístico y a su sistema financiero el éxito de su futuro económico, como le decía el presidente Duque ahora que estábamos en el canal, nuestra economía, conectividad aérea, conectividad marítima, servicios logísticos, turismo, servicios financieros, son un gran porcentaje de la economía. Panamá no puede ser definido por un tema de servicios legales, que no es ni el punto 2% de la economía, por el contrario, vemos pilotos volando los aviones en las empresas aéreas Panamá y Copa, aquí nos acompaña su presidente Pedro Hebron, vemos pilotos cruzando barcos por el canal, vemos operadores portuarios, vemos una economía pujante sin necesidad de estos temas de servicios legales que de una forma u otra han creado situaciones en nuestras relaciones. Entonces yo sí en eso hemos dejado claramente una ruta muy bien marcada para fortalecer la relación y poder avanzar en este tema. Estamos en un lugar histórico, el Hotel Central, fundado, construido en 1974, es donde prácticamente este hotel guarda gran parte de la relación de nuestros países, este casco antiguo también es donde está nuestra historia, en nuestros países, en nuestros pueblos, y yo siento que Panamá y Colombia, ante la situación geopolítica de la región, tienen una muy gran responsabilidad que vaya más allá de nuestras fronteras. Sobre los hombros del presidente Duque, no sólo va a recaer en los próximos años el futuro de casi 50 millones de colombianos, sino también gran parte de la estabilidad política de la región, por lo cual una relación fuerte con Panamá es muy importante. Ante las situaciones que se están dando en otros países de la región, el liderazgo de Colombia, Colombia está más bueno, un liderazgo muy importante, y el acompañamiento de un país como Panamá, que es un país con una población solamente de 4 millones de personas, pero un país que por su posición geográfica, por su canal, por sus puertos, por sus aeropuertos, y sobre todo por su vocación política de diálogo, de unión, de consenso, y de dignidad y de respeto, es un país que también estábamos a jugar ese papel de unión, y que vamos a estar trabajando juntos en este tema. Así que a los empresarios colombianos presentes, tengan la seguridad en la presidencia, yo creo que a los que tienen sus inversiones en Panamá, ustedes son testigos de estos cuatro años de gestión de gobierno, el acceso del poder público para servir al pueblo, un gobierno neutral, un gobierno facilitador, un gobierno promotor de inversiones, un gobierno respetuoso de la autoridad de las leyes, ustedes han sido testigos de la transformación política de nuestro país, donde la política cada día se enfoca más en un servicio a la población, los empresarios panameños, inclusive empresarios como Federico, que nos acompaña de Provivienda, que han hecho también de Panamá a su tierra, han visto cómo las reglas, luego la transparencia, han sido el norte del gobierno, los compromisos que se hablan para fomentar el desarrollo de viviendas, de proyectos, industrias, se cumplen para poder así avanzar en nuestra agenda económica, y sobre todo se protege mucho la inversión extranjera. Bancos como Banco Colombia, perdón, Banismo, vieron situaciones complicadas que se dieron, y cómo el gobierno con mucha responsabilidad las enfrentó para proteger los intereses del banco y proteger los intereses de su depositante. Así que queda claramente un mensaje por parte del gobierno de compromiso con la inversión extranjera, con la generación de empleos, con el respeto a la autoridad, el respeto a las leyes, y sobre todo el fortalecimiento de las instituciones del país. Ese es el principal legado que vamos a dejar. Y en nuestra parte logística, en Panamá, así como ampliamos el canal presidente, nuestro aeropuerto está en plena ampliación, de 15 millones a 25 millones de pasaderos aumenta la capacidad. Nuestra aerolínea principal, la empresa Copa, ejecutando un contrato de 6 mil millones de dólares, de casi más de 60 aviones nuevos que ya empezaron a llegar al país. Nuestros puertos, aquí están representantes del señor Lieberman, de PCA, puertos recién inaugurados en el área de Rotman, puertos construyéndose en el Atlántico. Prácticamente todo el sistema logístico de Panamá está en plena ampliación. Y yo siento que es el usar la plataforma logística de Panamá para potenciar las exportaciones de Colombia, traer nuestras rutas marítimas, nuestra conectividad aérea, en temas de comercio, turismo, es donde está el futuro y donde nosotros vemos muy puntual lo que es la relación. Y específicamente, lo más importante para nosotros también es el tema de la seguridad. Vuelvo y lo repito, el Panamá está dispuesto a ir más allá de su compromiso interno, porque nuestros problemas internos de seguridad también se generan producto de situaciones externas. Por eso estamos dispuestos a ejecutar un plan binacional que ha sido armado por nuestras fuerzas públicas, por nuestro estamento de seguridad, que se inicia con fuerza un despliegue a partir del mes de octubre con las capacidades que Panamá ha adquirido en los últimos años para asegurar dar un golpe fuerte a los grupos irregulares y acompañar al presidente Duque en la estrategia de una Colombia segura, una Colombia en paz y una Colombia con el 100% de su control territorial así que para nosotros, presidente, es un honor tenerlo aquí y que usted pueda compartir este espacio con empresarios de ambos países y a los empresarios, muchas gracias por dedicarles este tiempo para participar con el presidente. Estamos contentos de esta reunión y optimistas de que con su visita, presidente, vamos a tener un antes y un después de la relación y vamos a poder relanzar esta relación con fuerza resolviendo los temas que en un momento dado la enfriaron y pudiendo entonces potenciar al máximo la relación con un debate responsable de las cosas que en un momento dado han creado división y enfocando en las cosas que nos unen, que es el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente, bienvenido. Presidente Varela, es de nuevo un placer compartir con usted en esta maravillosa agenda que hemos tenido el día de hoy. Quiero darle un saludo muy especial a los miembros de su gabinete, a la señora cancillera, al ministro de Comercio, saludar a los miembros del gabinete que nos acompañan, en aquí en la mesa principal nuestro canciller, el ministro de Comercio, saludar a los miembros de la dirigencia empresarial de Panamá, saludo especialmente a un buen amigo que no veía así allá unos meses, que fue nuestro compañero en el directorio ejecutivo del BID, el doctor Antonio Derrú, un placer, José Ramón Gómez, que fue nuestro compañero también allá en el Banco Interamericano, y saludo muy especialmente a todo el grupo de empresarios y altos ejecutivos colombianos que nos acompañan en esta tarde, presidente. Mire, yo creo que esta es una visita que significa mucho para mí como presidente y mucho para Colombia. Para mí porque es la primera visita oficial que realizo como presidente de la República y es un mensaje muy importante para Panamá, muy importante para Colombia. Porque mi mayor deseo es que estrechemos los lazos entre nuestros dos países y que podamos de manera acelerada seguir fortaleciendo esta relación en lo comercial, en lo turístico, en materia de inversiones, logística, cualquier cantidad de temas. Pero quiero empezar por una descripción para mí bastante elocuente lo que es esta relación bilateral. Panamá y Colombia han sido repúblicas hermanas y han logrado en los últimos 20 años consolidar una relación comercial bastante privilegiada que se acerca al umbral de los 3 mil millones de dólares. queremos aumentarla y aumentarla significativamente. tenemos una realidad de flujo turístico que es también bastante elocuente. son cientos de miles de colombianos que están viajando a Panamá anualmente. Uno lo hace en operaciones de transbordo, pero una parte muy significativamente lo hace para permanecer en este país. consumen, participan, interactúan, desarrollan negocios y creo que eso es algo también muy importante para celebrar. Uno podría decir que en la relación de inversión extranjera directa, que es tan importante para los dos países, Colombia ha venido recibiendo flujos muy importantes de Panamá, más de 600, 700 millones de dólares y Panamá también ha venido recibiendo flujos de inversión de Colombia que superan los 1.200, 1.300 millones de dólares, que es bastante diciente de lo que nuestras naciones han ido forjando. Pero la presencia de mis compatriotas aquí en esta mesa también evidencia que hay más de 200 empresas colombianas invirtiendo en Panamá que quieren desarrollar formación bruta de capital, que quieren generar empleo, que quieren invertir más y más. Y esa es una de las principales motivaciones también de esta visita, ver ese encuentro de dos países haciendo negocios en sectores importantes, transporte, logística, construcción, sector naviero, sector turismo, sector financiero. Y entonces la agenda que hemos desarrollado hoy con el presidente Varela apunta a eso, a esos objetivos, a esos grandes objetivos. Yo quiero empezar por destacar el tema de la cooperación en seguridad, presidente Varela, porque usted ha sido un presidente valiente en esas materias, ha llamado las cosas por su nombre, y nosotros que llevamos un mes en el gobierno hemos empezado a definir que no queremos más una influencia del narcotráfico en ningún tipo de relaciones bilaterales. Con Panamá venimos haciendo una cooperación muy importante en el Pacífico, en la zona de Urabá. Operaciones como Agamenón 1 y Agamenón 2 nos han permitido desarticular redes de narcotráfico y la cooperación ha sido tan efectiva que en los últimos 30 días yo podría decirles que hemos tenido los procesos más exitosos en un periodo tan corto de tiempo para desarticular cadenas de criminalidad del Clan del Golfo, de los Pelusos, todas en vínculos con el cartel de Sinaloa. Y hoy podemos decir que con el presidente Varela hemos seguido avanzando en nuestra estrategia de tener esa contención de los flujos de narcotráfico. Y quiero empezar por decirle, presidente, celebro mucho la actitud de su gobierno. Segundo, hay un tema que ha sido muy importante, que ha estado muchas veces en la discusión bilateral y que yo creo que le ha llegado el momento de avanzar aceleradamente. La integración energética. Que la integración energética hoy es de doble vía, porque todos los países están expuestos o a fluctuaciones climatológicas o a riesgos hidrometeorológicos. Los fenómenos del niño o de la niña impactan distinto en cada país y por eso tener interconexión eléctrica significa que podemos respaldarnos recíprocamente en distintos momentos y asegurar el suministro de energía. Entonces, yo creo que hoy lo que hemos avanzado con el presidente es decir, vamos para adelante con este proyecto. Hay unos trazados que se han venido desarrollando en contacto con las comunidades que han ido, además, resolviendo temas de sensibilidad social y creo que de parte nuestra estamos en la mejor disposición para avanzar en este proyecto de manera acelerada conforme al plan de trabajo que nosotros determinemos, presidente. Creo que eso es un gana-gana para los dos países y ahí estará Colombia lista a desarrollar ese plan de acción. Tercer tema que yo quiero destacar. Hoy en las conversaciones suscribimos un memorando de entendimiento donde los dos países fortalecen los instrumentos para desarticular las redes de tráfico de migrantes. Un flagelo global. Hoy los dos países firmamos y puedo decir que nos sentimos muy complacidos que en este mes de septiembre ya haya empezado el cruce de información en tiempo real de migrantes que nos permite detectar en los dos países personas que están al margen de la ley y actuar simultáneamente. Algo que también celebro, presidente. Usted tocó un tema que a mí me llena de ilusión y muchos de los compatriotas míos que están hoy acá saben a lo que me voy a referir. El Pacífico colombiano es una zona de muchas dificultades sociales y necesita fuentes de ingreso y necesita formas donde se conecte el turismo con toda una oferta complementaria de servicios. El haber planteado hoy el presidente Varela que en el desarrollo de la ruta del Pacífico Sur con el Caribe se puede abrir la posibilidad para que el puerto de Buenaventura entre en ese circuito puede representar para una de las zonas más deprimidas del país que ese puerto o ese muelle turístico termine generando o irrigando oportunidades en bienes, en servicios, en turismo, en artesanías, en gastronomía que pueden transformar el rostro de ese puerto que tenemos tan importante en el Pacífico y que necesita fuentes alternas de ingreso para las familias. Ese creo que puede ser un capítulo muy importante a desarrollar. Nosotros vamos con esa tarea. Se hablaron de temas en los cuales hay sensibilidad, pero la lógica para enfrentarlos no puede ser quedarnos en el pasado sino mirar hacia el futuro. Hablamos de temas comerciales donde hemos tenido dificultades en el pasado y temas que tienen que ver con información fiscal. La forma en la que lo hemos abordado me parece que es la forma más constructiva y es establecer un plan de acción entre los dos países en los próximos meses donde nosotros miremos cómo podemos ampliar esa oferta entre lo aduanero, lo comercial, resolver esos cuellos de botella y darle a los dos países la oportunidad de seguir construyendo más comercio y facilitando más inversión. Los temas de información fiscal tal como fueron planteados, pues hoy tenemos una base que es sobre solicitud puntual que se puede hacer de Estado a Estado. Es un punto de partida, pero obviamente en la medida que el plan de acción vaya prosperando pues lo tendremos de manera automática y eso también ayuda. Tocamos una preocupación y es la preocupación de la crisis migratoria que hoy afecta a Colombia. Tenemos más de un millón de hermanos venezolanos llegando al país a buscar refugio. Nosotros hemos apelado al principio de la solidaridad para honrar esa atención a las personas que están buscando resguardo en nuestro país, pero tenemos que elevar esto a la atención del mundo y yo creo que lo que hemos planteado hoy con el presidente Varela es muy importante y es que sigamos haciendo esa invitación a todos los países de la región en el marco de la OEA y en el marco de la Organización de Naciones Unidas con el resto del mundo para que entendamos que lo que hay acá es una crisis que necesita una atención integral y eso también lo valoro, presidente. Quiero cerrar diciendo esto. La relación empresarial entre los dos países deseo que crezca. Yo quiero que nos pongamos metas para que esa balanza comercial siga creciendo, que nosotros podamos cruzar rápidamente el umbral de los 3 mil millones y empezar a soñar con 4 o 5 mil, que nosotros podamos lograr que más productos accedan al mercado panameño y que más productos panameños accedan al mercado colombiano. Los temas de admisibilidad son bien importantes y eso requiere que avancemos en términos de diplomacia sanitaria, fitosanitaria, de manera que tengamos ese acceso. Pero también en materia de inversión. Yo quiero que la inversión extranjera directa de Colombia en Panamá aumente y que tengamos más inversión panameña llegando a Colombia. Y eso se tiene que lograr porque nuestro objetivo es total transparencia y agilidad en los procesos de desarrollo de negocios. Y lo mismo en los temas de flujos turísticos. Nosotros hablamos ahora del Pacífico, pero también tenemos oportunidades muy grandes. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, San Andrés y Providencia han logrado la más alta tasa de ocupación hotelera como destino en nuestro país y lo ha facilitado también que tengamos vuelos de turistas de otros lugares del continente a partir de Panamá. Entonces, celebro también ese tipo de avances. De manera, Presidente Varela y apreciados amigos que hoy creo que es un día para celebrar y motivarnos y de parte nuestra como gobierno de Colombia lo que vamos a dedicarnos todos los días es a que esta relación resuelva las dificultades que se presentaron en el pasado mirando hacia adelante con una agenda muy clara y que este vínculo estrecho que nos une históricamente se convierta en oportunidades y en equidad para nuestros países a partir de esa inversión y esa generación de empleo. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias.